gracias por continuar con nosotros recuerden que usted nos puede visitar en nuestra página de facebook y también en nuestra página en noticias 57.com y por supuesto en youtube para que vea los noticieros que usted no pudo ver anteriormente bueno ahora nos vamos a ver qué es lo que está ocurriendo alrededor del mundo aquí en noticias 57 entérate más entérate mejor tras el fin de la tragua en siria la ciudad de alepo ha vuelto a ser bombardeada dejando tras de sí un reguero de civiles muertos el observatorio sirio de derechos humanos que habla de los peores bombardeos en meses informó de que entre las víctimas mortales hay tres niños y tres mujeres naciones unidas ha reanudado el envío de ayuda humanitaria y espera que los primeros convoys lleguen entre hoy los próximos días a las zonas sitiadas del país por su parte ayer el jefe de la diplomacia estadounidense john kerry propuso crear zonas de exclusión aérea en siria a lo que rusia se niega desde estocolmo se anunciaron los ganadores del llamado nobel alternativo un galardón que este año reconoce precisamente la labor humanitaria de los cerca de 60.000 cascos blancos de la organización de defensa civil que acudieron a la llamada de auxilio del pueblo sirio tendrán que compartir el premio de forma equitativa con el diario opositor turco kumhuri yet la feminista egipcia mozan hassan y la activista rusa svetlana ganuskina el gobernador de carolina del norte declaró el estado de emergencia en la ciudad de charlotte y mantuvo una conversación telefónica con el presidente del país barack obama en las fuertes protestas del miércoles por la noche un hombre fue disparado por otro civil y se encuentra en estado crítico los disturbios fueron provocados por la muerte de kate scott un hombre negro de 43 años a manos de la policía su familia asegura que no iba hermano según el consorcio de periodistas de investigación la ex vicepresidenta de la comisión europea nelly croix administró una empresa fantasma en bahamas entre 2000 y 2009 lo cual supone una violación del reglamento comunitario el abogado de croix política y empresaria holandesa dice que actuó de buena fe en bahamas la comisión europea analizará el caso para decidir si emprende o no acciones legales y ahora llegó el momento de pasar con edwin martín adelante edwin hola hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a la información del entretenimiento tecnología tendencias cultura y la agenda de actividades en noticias 57 soy edwin martín este sábado 24 de septiembre se llevará a cabo la noche latina en city place presentando a tayron aguilera en concierto con las bellas bailarinas hispanas yo soy tayron aguilera soy de venezuela y viene para este país para pelear por un sueño el sueño de cantar el sueño de dar de mí todo 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 lo que yo tengo para todas las personas mi sueño es hacer feliz a cada persona que escucha mi voz un saludo cordial para noticias 57 yo soy tayron aguilera le digo esta canción no te puedes perder esta rumba a este sábado en city place con tayron aguilera llega denzel washington con una nueva película un western los habitantes de road creek atemorizados bajo el control de un industrial de la zona deciden contratar a siete forajidos para terminar con esa amenaza sin embargo pronto se darán cuenta que estos siete no están buscando solo dinero buena película estreno este fin de semana los siete magníficos somos gente honrada arrancada arrancada de su hogar asesinada a sangre fría y buscas venganza lo que busco es justicia pero aceptaré venganza busco hombres para hacer un trabajo es difícil imposible cuántos sois por ahora tú y yo pero necesitaremos algunos más que nos ayuden a pelear o sea vaya panda de vagabundos que puede salir mal cuál es el pan siempre he querido volar algo ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cuántos hombres dices? Y para los chicos y toda la familia llega Stoxx o cigüeñas. Es la historia de la montaña cigüeña, donde se tomaban las entregas de bebés muy en serio. Su sistema poseía nuevas y mejoradas instalaciones para la distribución de pequeños humanos. Con una tecnología revolucionaria a prueba de errores, pero que ahora se dedicará a entregar paquetes normales. Aquí está, cigüeñas también, estreno este fin de semana en Palm Beach. ¿Es en serio? Mejor, no te hablo, estoy furiosa contigo. ¡Uy, de verdad! ¡Voy a devorar a esta cosa! Sabe a flores. Entiendo. ¡Esta cosita ahora es un lobo, amigos! Ahora voy a enseñarle a dar vueltas. Sí. Justo antes de echarse. Adoro enseñar eso. ¡Toma al bebé y vámonos! Se preguntarán cómo una cigüeña, una niña y un bebé terminaron en esta situación. Déjenme regresar al principio de la historia. Julio, ¿sabes por qué construí una oficina de vidrio aunque las aves no puedan verlo? No tengo idea. Por poder. Dejaré a los bebés para dedicarme a la entrega de paquetes. ¡Los nuevos teléfonos! Genial, genial. El lunes todo será tuyo, a menos que haya una catástrofe. ¿Huerpana Tulip? ¿Junior? Ay, con Tulip basta, huerpa no me afecta. Son una codorniz, un emu y un pollo. No vuelan. Pero siempre quisimos volar. ¡Esto será lo máximo! ¿Tulip? ¿Qué fue eso? ¿Es un bebé? Bien, esto es todo por hoy. Los invitamos a visitarnos en nuestras redes sociales como Noticias57 y el sitio web Noticias57.com. Escríbeme a mi correo electrónico y cuéntame sobre este segmento y qué hay para hacer. Pásela bueno, pórtese bien. Soy Edwin Martí, Noticias57. Entérate más, entérate mejor. Muchísimas gracias, Edwin. Y así llegamos al final de esta edición de Noticias57 por esta noche. En nombre de todos los que hacemos posible este informativo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Les informaron Karen Pérez, Edwin Martín y José Luis Villegas. Y en la producción, Moisés, Perespa. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.